Es una buena noticia el inicio de las clases en las nuevas instalaciones de la Escuela Municipal de Música en el Centro Cultural San Pedro en la Plaza de la Libertad y de la Escuela de Danza en la Carpa Municipal ubicada en el antiguo recinto ferial. El Teniente Alcalde de San Pedro, Rafael Piña, y la responsable de Educación y Cultura en San Pedro Alcántara, Gemma Midón, han visitado las citadas instalaciones. Un reto el que tuvimos cuando llegamos que sabíamos que teníamos los días contados en el antiguo Instituto Guadaliza, que por cierto hemos estado aproximadamente ocho años, que hay que agradecérselo también, de prestado en este en este instituto y de alguna manera pues era una inquietud que nos trasladaron desde que llegamos pues todo el personal que tiene que ver con la Escuela de Música y con la Escuela de Danza. Piña señalaba que si bien la ubicación no es definitiva, entendían que tras haber estado durante ocho años en el Instituto Guadaliza, lo mejor era situar las clases de música y danza en instalaciones municipales. El Teniente Alcalde explicaba que el proyecto es situarla unidas en el actual ambulatorio una vez se haga el nuevo centro de salud. Que la mejor fórmula que podíamos encontrar era ponerlos, este conservatorio, directamente en instalaciones que son propiedad del Ayuntamiento, de la Teniente Alcaldía, de manera que no tuviera más más este itinerario que ha tenido la Escuela de Música y Danza en distintos ubicaciones y yo creo que ahora mismo no es la ubicación definitiva porque seguimos entendiendo de que hace falta hacer una escuela donde esté música y danza junta, que ahí tenemos bueno por un cierto compromiso de hacerlo en el actual centro de salud que hay ahora mismo evidentemente supeditado a que a que se haga el nuevo centro de salud. En esta visita también se ha hecho referencia a las críticas realizadas desde otros grupos políticos. Hemos preferido aunque empezaron las clases un poco más tarde de lo normal pero entendíamos que teníamos que hacerlo bien para no trasladar el ruido a los vecinos para que las aulas estuvieran en perfecta perfectamente acondicionadas como están ahora mismo y por lo tanto preferíamos tener la crítica de algunos que aprovechan cualquier circunstancia para dedicarse siempre a mal meter en algún sentido pero preferíamos esas críticas antes de que hacer algo que no estuviese en condiciones. Entre las obras realizadas tanto en el centro cultural como en la carpa se han invertido más de 200.000 euros.